Por una vez, mosqueteros míos, o vuestros, tomo la pluma sin miedo de vuestros silbos, pues este discurso del diablo cojuelo nace a la luz concebido sin teatro original, fuera de vuestra jurisdicción, lo cual me abrará vuestra censura, pues la mayoría de vosotros no sabe de letrea. Luis Vélez, de Guemara. El diablo cojuelo. Novela de la otra vida, traducida a esta. Uno, dos, tres, cuatro. Don Triofás, desde esta picota de las nubes, que es el lugar más eminente de Madrid, te he enseñado todo lo más notable. La montella que se ha de casar mañana. ¡No! ¡Restringentes! ¿Qué la restringen? ¡Qué la restrinjo, qué la restrinjo! Claro, una de las ensayas, claro que ahora las recogen. Que me quedan, me roban, me quieren, me matan. Que me matan, me mata la fe. Que me matan, me mata la fe. ¡Aquí! 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 ¡Hay que aprenderle! ¡A por él! ¡A por él! ¡Hay que aprenderle! ¡A por él! ¡A por él! Porque no salgo a la calle por falta de no tener para cubrirme siquiera. ¡Marqués de Góvar, Garón, consejo de órdenes y su nuevo de la Inquisición! Porque yo desengañe al mundo y no nos vendan mentiras por verdades. ¡A la mancha llena de muso y no! ¡Once mil criadas a cabarios! ¡Qué suerte, chico! ¡Mira qué gentil árbol berroqueño! ¡Que lleva hombres como otros fruta! ¿Pero dónde está? ¡La Sierra Morena! ¡Qué ángel que el ojo es! ¡Españel! ¡¿Qué tienes otra ley de España?! ¡Déjame contestar a mi don Cleofás, que soy español por la vida y con quien vengo rinco! ¡Basta! ¡Lo quiero en el infierno! ¡Y un escuadrón con joyas de diamantes y cadenas y vestidos de obvias de oro y perlas que van sobre filósofos antiguos que les sirven de caballos! Yo soy la locura La que solo y pudo placer, placer y dulzura y contento al mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!